Buenas tardes, soy el estudiante Justin Rodríguez de la Universidad Tecnológica de Panamá, proveniente de la materia de redacción, informes y expresión oral. Hoy me da un gusto conocer en la escritoria del libro, se presentó un culpable, pues por ahora tengo una pregunta sobre este libro. Cómo no, con mucho gusto, dime que estoy aquí para resolvértelas. Ok, me da una curiosidad, no sé si la mayoría de las personas que le han leído el libro se la haya preguntado, ¿qué le ideó escribir este libro? O sea, ¿qué le inspiró? Ya, mira, yo estaba viendo televisión y yo observé cuando el ex jefe de policía es detenido por tenencia de arma y lo único que tenía era un arma de colección. Entonces cuando él lo esposan, yo dije, lo van a presumir culpable y de ahí nace la idea de recrear la realidad, no contarlo como en realidad pasó, sino ficcionar esa realidad para hacer un llamado de atención. Oh, qué interesante. Tengo otra pregunta. ¿Le ha costado un poco hacer este libro? ¿No ha tenido dificultades o algo así? No, no tuve dificultad. Primero porque me informé muy bien y cuando tú tienes suficiente información no viene en los bloqueos, porque tú sabes, el tema lo tienes claro y lo puedes desarrollar en propiedad. Así que no tuve dificultad. Ok, bueno, a mí ya he leído la novela, me parece muy interesante. Hay muchas cosas, hay muchos flores que encuentro dentro de la novela. Sí, mira, tú ves en la nota final, en la nota final yo hago como un acto de protección, de autoprotección y yo digo que la novela siempre es ficción aunque narra eventos de la realidad porque es el género lo que es ficción, el género de la novela y que muchas veces es lo que ha pasado, nuestros temores y lo que pueda pasar. Entonces cuando tú haces una obra de esa magnitud, tú haces que el lector reflexione y procure un país decente donde se respete la presunción de inocencia y jamás se asuma la culpabilidad de una persona. Y mira, en la portada la persona está de espalda, eso lleva un mensaje, un simbolismo. Puede ser cualquiera de nosotros que lo puedan presumir culpable. Por eso que en la portada tú ves a la persona de espalda, puede ser tú, puede ser yo, puede ser cualquiera persona. Y entonces es un llamado a la reflexión. ¿Alguna otra pregunta más? No, por ahora ya tengo todas las curiosidades resueltas. Y me alegro mucho que te haya gustado la novela, te voy a dar una referencia. Esa novela tiene una anterior que se llama El Poder Desenmascada. Ese personaje de Ramiro Moreno es el que arriesga su vida para proteger al presidente y después el presidente lo traiciona. Sí, ya veo. Es que eso también me estaba preguntando. Entonces, fíjate, cuando tengas un tiempo y trata de leer El Poder Desenmascada para que tengas la historia global. Así que bueno, Justin, yo voy a mandarle este video, voy a editarlo y se lo voy a mandar a la profesora. Tu nombre completo es Justin Rodríguez, ¿no? Sí, correcto. Cómo no, muchas gracias a ti. Igualmente. Por leer mis libros. Bueno, chao. 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 Chao.